No, eso fue un malentendido, porque Jose no sabía que Julien iba a estar ahí el sábado. He escuchado ahora un tema de Jose, que estaba pegado, durísimo, entiendo. Entonces la gente siempre dice, ven acá, ¿por qué te fuiste de los cuatro? Ven acá, ¿por qué te suba? Cuando tú desfajas con tu novia, tú sales para la calle a contarme. Dijo, ¿y tú somos hermanos? Gente, bienvenidos nuevamente a mi canal JaySanTV. Hoy tengo una entrevista bastante fuerte, las que me gustan a mí, ya que Esco es una de las personas que ha marcado Cuba no solo en la música, también en La Moja, que fue un grupo icónico aquí. Damián es de los desiguales, mi hermano. Muchas gracias por aceptar la invitación y por el poco tiempo que tienes ahora, con el boom que tienen ahora mismo los desiguales aquí. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? Eso fue una locura. Gracias por invitarme a tu canal, mi hermano, y a los que están mirando, aquí estoy, el Damián. A ver, mi hermano, hoy es domingo. O sea, antes es un concierto de Johnny que fue reventado full. Sí, el primer concierto que hicimos los desiguales fue el viernes en Johnny, y fue una locura. Muchos años la gente esperando esto y fue una sorpresa. O sea, esto ya lo habíamos hablado yo y José de hacerle esto, pero no teníamos una fecha para hacerlo. ¿Se vería como en el aire? No, no en el aire, lo que no teníamos una fecha. Porque José está trabajando por allá, yo estoy trabajando por aquí, ¿me entiendes? Y las cosas y las giras de Europa. Y entonces, cuando eso fue una cosa de así es rápido. Mi amor, dime qué, vamos a hacerlo. Sí, ya, qué hondo. Mañana, mañana, sí. Todos los músicos que están en Miami tuvieron que salir corriendo para acá. Bueno, volando. Locura, ¿eh? Sí, sí, pero se hizo, se hizo. Bestia, mi hermano. Quiero, quiero empezar hablando. O sea, quiero girar un poco la historia de atrás, porque es imposible entender el desiguales ahora sin entender el desiguales del pasado y el Damián del pasado. Quiero que me hables de cómo empiezas en la música. Háblame de eso. Bueno, mis inicios de la música. Primero te digo que no tengo familia músicos. Nadie. Bueno, hasta donde yo conozco no hay nadie que me haya. O sea, pero siempre mi abuelo me sentaba ahí frente al televisor ahí para ver muñequitos. Y a mí me llamaba mucho la atención la música. Que tú sabes que a los animados, según el movimiento del personaje, le ponen un sonido, un efecto, ¿sabes? Claro. Y eso era lo que a mí me llamaba la atención. Veía a los muñequitos, pero cada vez que, por ejemplo, Tommy Gary tropieza, te ponen un clink, 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 ¿sabes? Y cuando va corriendo... Y la música la aceleran y diciendo, wow. Y la imagen y la música van juntas. Y eso me empezó a llamar la atención. Y mi abuelo me llamaba una guitarra. Berta. Mi madrina. Y yo no sabía lo que era guitarra. Y yo lo que ponía era la oreja en el cajón. Sí, claro, en el cajón. Y hacía... Eso era lo único que yo hacía. Para sentir la música. Porque dentro del cajón tú pones la oreja y eso parece que es una hueva. No sé. Sí, sí, se siente súper bien. Y se siente... Y de ahí nosotros, de Marianao, ahí nací en Marianao. Después me escribí en la lista ahí. Y de ahí nosotros fuimos para Murgoba, en Bollero. Ajá. Así que saluda a la gente de Murgoba, tú sabes. La gente de Bollero. Y ahí lo que yo empecé a hacer fue... Con la pintura. Sí. Después con el baile. Después con el deporte en el Taiwando. Pero entrenando, yo siempre escuchaba música por los audífonos. Claro. Tú sabes que cuando tú cantas con unos audífonos, tú piensas que tú estás cantando como el cantante, ¿sabes? Sí, claro. Porque tú piensas que la voz tuya... Tú no eres tu voz, tú eres el cantante, tú piensas que tú estás cantando así. Sí. Y para afuera es un desastre, ¿me entiendes? Y entonces la gente del equipo me decía, pues tú no te metes a cantante. Y yo diciendo... Me están diciendo eso porque seguro que me están dando chucho. Sí, claro, quemando. ¿Entiendes? Pero no. Probé, funcionó. Y ahí empecé en la música, pero con un grupo local, que se llamó Tercera Roca. Que todavía aún estábamos entrenando, pero me empezó a gustar más la música allá, como que más que el deporte. Claro. Y me empezó a llamar la atención hasta que me decidí a dejar el deporte, que eso fue una locura para decir eso a mi papá. Ya, mamá. Porque mi papá, que en paz descanse, era fanático a mí. Y entonces como las películas que hasta que no llega tu papá, o tu mamá, o tu novia, el público, tú no ganas. Claro. Con una onda así. Y yo siempre miraba y no llegaba, hasta que llegaba. Ay, mira mi papá y seguía, ¿me entiendes? Y entonces deje el deporte y mi mamá, díselo a tu papá que dejaste el deporte o con la música. Ah, no, no, que se entere. Y me dice, tú no tienes competencia estos días, pero tú siempre tienes competencia. No, no, no hay competencia estos días. Y me metí en la música con Tercera Roca. Cuéntame cómo se crea Desiguales. O sea, desde cero, desde el nombre, hasta quién fue el que lo creó, todo. Cuéntame. Yo hice los Desiguales con el nombre, que te está hablando de lo de las viendas, de las marcas desiguales y todas esas cosas. Claro, pero estás diciendo que tú estabas con una muchisera de una marca, o perteneció a una marca que se llama Desigual. Desigual. Ajá. Marca de ropa en Europa que es bien conocida. Pero yo estaba buscando un nombre. Ajá. Y ella me dijo, bueno, en vez de poner Desiguales, porque eso está registrado, pon Desiguales. Y yo dije, ah, ok. Y entonces, yo y José siempre, desde que estamos viajando a Europa con José conmigo, con los cuatro, a mí siempre, bueno, tú miras los videos de Dicá, y mira la manera de cómo yo me vestía siempre, con sombrero, porque me cuadraba la onda esta del pop, o sea, del Michael y todo eso. La locura. José dejó los cuatro y me llamó, bueno, yo estaba en la Aveni Moré. Ajá. Estaba hablando con Juan Carlos, el director ahí, estaba hablando por teléfono y casualmente él llamó a Juan Carlos para decirle que iba a hacer algo. Claro. Que se había ido de los cuatro. Y el director, Juan Carlos, me dice, espérate, espérate, para que vea quién está aquí. Y me da el teléfono, ¿a quién habla? Y no, José. Hola. Tú estás, no, aquí en la empresa, cuando termine pasa por aquí. Y ahí pasé por su casa. Empezamos a hablar, ¿qué tú estás haciendo? Yo hice, yo hice los Desiguales con un, con unos muchachos que eran, que son de Orguín, pero ahora radican aquí en La Habana. Que son músicos graduados. Y entonces, yo me pasé un año tratando de conseguirle los papeles a ellos en una empresa. Y ellos habían terminado ya su servicio social, pero, no sé, bajo una ley, que no dejaban a estos muchachos, no importa que ya hubiesen terminado el servicio social, pasar a lo profesional. Un año, yo para aquí, corre, para aquí, vete, para acá, vete, vete, para aquí, esto. Nada. Hasta que ya decidí, ellos decidieron, a mí me da pena, decirles que yo tenía que seguir, ¿me entiendes? ¿Por qué? Claro. Y ellos mismos me lo dijeron, sigue, continúa tú, hermano, que estás esperando aquí al final, mira el enredo que se han formado con los papeles. Y abajo se va a la casa, que creo que a las 12 de la noche empezaba su cumpleaños ese día. Y estábamos hablando ya en mi casa. Voy a decirme, ¿qué va a hacer? No, que ya hice esto. Tengo un baterista, tengo un esto, tengo unos chamaquitos, esto, loco, pero... Y nos unimos, yo y él. Bueno, vamos a pinchar juntos. Le damos, pinchar juntos. Tú y yo. Hermano, que... Sin haberle hecho nada y a eso estaba ya... Bueno, ya te digo, mira, con los cuatro nos demoramos como, no sé, como cuatro meses para pegarnos. Donde es igual eso, yo creo que fue en un mes. Que sacamos la contestadora, la maravilla, deseo suerte. Pero nosotros sabíamos que nos íbamos a pegar, pero no sé, en cuatro, seis meses. Sí, como que pensaste que ya tomamos más tiempo. Porque eso estaba de cero. Claro. Pero confiábamos en eso. Imagina, teníamos ahí el con. O sea, que todo estaba el triángulo. El con, José Damián, aquí. El con, graba, 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 para la calle. Cuando eso salió fue una locura. Que nosotros no nos esperábamos tan pronto. ¿Me entiendes? Eso fue una locura. Y así es, trabajo y trabajo y trabajo. Empezamos a hacer los discos, los discos, los discos. La gira, igual lo mismo, la gira por Europa, la gira en Cuba, que eso fue... La influencia de, de la moda, de los peinados de José para el lado, los míos para arriba, así. José los pompones para atrás, o las gorras para así, en vez de, ¿sabes? Claro. Y empezamos a vestirnos como nos gusta a nosotros en Europa. Me decía, a mí, aunque estemos asados de calor. Y le decía, mira esto. Para Cuba, para Cuba. Vamos a ponérnoslo. Y la gente, tremenda pinta. Y José sudando. Loco por quitarnos eso. Pero la gente, yo, tremenda pinta. Pero no sabe el calor que estábamos haciendo nosotros. Pero para lucir hay que sufrir. Claro. Y entonces la gente empezó a los desiguales, los desiguales. Los más fachos, los desiguales. A la onda de esta gente, a la onda de esta gente. A esa onda, a esa onda. Pero no fue que dijimos que eso siempre lo digo. Nosotros no le llamamos a la gente a decirle, no, es así como esto se usa. Nosotros no vestimos así. La gente se empezó a vestir así porque quiso, ¿sabes? Sí, claro. Nos quedamos así o tú estás más vestido, ¿no? Yo quise vestirme así incluso. Estoy pasando tremendo calor. Y tú estás fresco. Si tú quieres vestirte así, tú sabes. Bueno, tío. Yo me acuerdo que ustedes marcaron, o sea, no solo música. Tendencia. Ustedes se ponían un peinado para el lado. Que todo el mundo es peinado para el lado. Pulo del QEV. Todo el mundo pulo del QEV. Eso fue una locura. Quiero que tú me digas, o sea, como tal. ¿Cuál es el momento de los desiguales que tú sientes que se pegaron más? O sea, el disco como tal que tú crees. O sea, que estaba el ABC. Todos. Antes de eso. Todos como tal. Pero no hubo uno como tal que te gustó más, que tú sientes que fue el que... ¡Bum! Todos, sí. Mi hermano, ¿sabes por qué te digo todo? Porque fue ya te digo que lo que nos demoramos para pegarnos fue un mena, ¿no? Así que saca la cuenta. Que era... Bueno, a nosotros se nos pegó hasta los intros de cada disco. La intro de cada disco de los desiguales. Parecía que era un tema más. Te estoy diciendo que... Te cayó. Que yo tenía todos los discos, tenía todos los fake beats, eso. Yo te estaba comentando que los desiguales estuvieron muy influenciados por los cuatro. Sobre todo en la parte de Mejala de Riquetor con Timba. Y eso se dio mucho más en el ABC. Pero antes de caer en eso, yo quiero que tú me expliques una cosa. Yo vi que antes ustedes, una muchacha que se llamaba La Hara, porque tío, se llamaba los desiguales. Sí, sí, sí. Ella les hacía como un fake beat. Y más nunca lo vi. ¿Qué pasó con ese proyecto? ¿Cómo la él? Siempre quise saber eso. Eso yo lo hice con ella, porque ella es polaca, mi junta, le mando besos, Magata. Y agrego, que es el que ha andado con la cámara. Ajá. Ellos vinieron aquí a Cuba a hacer un documental, porque ella tenía premios de cine latinoamericano. Sí, sí. Y esas cosas de documental y eso. Y ella vino a hacer un documental de reggaetón. Ella fue a todas las casas de todos los artistas de reggaetón. O sea, la entrevista a nosotros. Pero empezamos a hacer una amistad. Y siempre andaba con nosotros. Aparte, nosotros todos éramos los desiguales, imagínate. Siempre andaba con nosotros y empezamos a hacer una amistad, una amistad, una amistad. Hasta que empezó a trabajar con nosotros en esta onda de hacer videos en vivo. Ese como reality, reportaje, todas esas cosas. Y cuando nos fuimos a Europa, dijimos, va, se van con nosotros. Y se fue la gata de Grego con nosotros. Entonces empezaron a hacer desde ahí el reality show. O sea, por Europa, uno levantándose, el otro caminando para acá, el otro que si iba a desayunar a la hora. O sea, es una cosa real, no cuadrada. Claro. Después, cuando hicimos la de Estados Unidos, la mandamos a ella y a Grego adelante. Ese yo lo vi, ese yo lo vi de Estados Unidos. Estaban por Los Ángeles, no recuerdo bien. Sí, por Las Vegas. Por Las Vegas. Exacto. Por Las Vegas, por New York, una mila de lugares. Y entonces ahí empezó este reality show un poco ya más. Más serio. Sí, porque aquellos eran tan buenos todos, los de Europa y de aquí también. Pero ya desde Estados Unidos, ya como parece que la gata y Grego ya estaban ya, que ya sabían lo que querían ya. Y imagínate tú que todos los días, nosotros firmando que ya la cámara ahí. Que querías coger un cinco, ¿me entiendes? Pero al final, ay, esos años más noches editaban y ya lo subían porque era diario. Y nosotros todos los días esperando el reality show para vernos. Y ellos editaban y subían, editaban y subían. Pero ya después, ya me voy de los desiguales para continuar con mi carrera. Siempre se hacen preguntas así que mucha gente te responde de alguna manera. Y otros dicen, no, no te voy a responder a eso. Yo siempre respondo a todo porque todas las preguntas tienen una respuesta. Claro. Tú no te puedes quedar callado. Si te preguntan algo, tú tienes que decir, o sí o no. Si no quieres dar una respuesta, sí o no. Pero tienes que responder algo. Entonces la gente siempre dice, ven acá, ¿por qué te fuiste de los cuatro? Ven acá, ¿por qué los desiguales? Ven acá, ¿por qué dedicada? Bueno, lo dedicado al mundo sabe que fue porque él quiso quedarse pero. Yo le digo a todo el que me hace la pregunta de por qué me fui de los cuatro. Yo le digo, ven acá, ahora te voy a preguntar yo a ti. Tú cuando te desfajas con tu novia, tu mujer, tu esposa, tu querida, lo que sea. Tú sales para la calle a contarlo. Claro que no. Tú sabes, me faje con la gea porque me la cogí pegándome los tarros. Es una descarada. Y entonces a los tres días quieres volver con ella y ya tú le dijiste a todos tus amigos. Sí, claro. Todo eso. ¿Cómo tú le dijiste a todos tus amigos? A todo el mundo eso. Si tú discutes, te pegan los tarros, lo que sea, lo que sea. Eso tú te lo reservas. Claro. ¿Entiendes? El problema de nosotros, de la familia, dentro de la familia, eso no sale para la calle. Sí, eso se queda en el ciclo cerrado. Lo importante es que ustedes nada más tienen que ver de que Dios ojito son hermanos. Porque el ojito y yo... Claro. Ya el ojito, nos pasamos un tiempo distanciados por cosas malentendidas por su parte porque yo siempre estaba aquí en mi... Siempre bien. Siempre. Bien. Ojito... No, aquí mío, tú eres bien malo. Tú estás loco. Después, gracias a Dios, con Eduardo habló y con el príncipe. Todo está bien si no sos su hermano que es aquí. Sí, claro. Entonces, si la gente sabe que yo hablo con el príncipe, hablo con ojito, hablo con Eduardo. Y él le habla a aquel y aquel le habla a nosotros. No importa de ahí para los demás, sino con quién o no. Hablo con todo el mundo. Eso es lo que el público tiene que decir. Bueno, si ellos se hablan en él, ¿por qué no hubo nada malo? Porque si hubiese pasado algo malo, no existiera este desigual ahora. Claro. No se iba a poder hacer porque ese igual... A ver, te quería comentar que, o sea, que para mí el disco con Moral, que a mí personalmente que me gustó los desiguales, fue el ABC. O sea, que fue el último disco con Moral que hacen los desiguales. Háblame de Damián por desiguales. O sea, cuando Moral... Desiguales con Moral nunca se separó. Porque recuerdo que la historia se fue para allá, volvió, cantaron juntos. Cuando tú empiezas una carrera de solista, si tú lo tenías mentalizado, háblame eso. ¿Cómo fue de buscar ese cambio para ti de salir de un proyecto como dúo, que estaba en el top, a cantar tú desde solista? Hermano, lo de siempre. Incluso, en los comienzos, el primero que empezó a cantar conmigo es Alexis Teller, que es mi hermano desde niño. Que todo lo que yo hacía, siempre él estaba conmigo. Por ejemplo, el baile, bailábamos juntos. Taiwondo, Taiwondo. En la música, juntos también, ¿entiendes? Entonces, con él empezamos una carrera, pero yo nunca quise cantar con nadie. O sea, mi objetivo era... Porque yo tenía mi idea propia de lo que yo quería, ¿sabes? Cuando tú cantas con una persona, ya tú tienes que compartir porque tú no vas a decir, no, es lo que diga yo. Sí, claro. No, entonces ya. Entonces tienes que quitarte la mitad de lo que tú querías y dejar nada más la mitad para decírsela a él y él te dé la mitad de lo que él quiere. Entonces, para que eso... Pero yo siempre he tenido lo que quiero hacer yo en lo mío porque desde dedicar siempre al público, aparte siempre a la foto, ¿sabes? Que el para acá, el otro para acá, que si foto, el público siempre me decía. ¿Y por qué tú no cantas tú solo? ¿Sabes? Porque cuando viene mi momento en el tema, como que te quedas enganchado. Claro. Porque atrás viene un rap y después viene otro rap, y después viene otro rap, y después viene otro rap, y después vengo yo. Y de nuevo vienes al odio y te vuelves a refrescar el odio, ¿entiendes? Sí, claro. Entonces la gente me decía, yo me quedo con ganas que sigas cantando. Y yo, bueno, puedo cantar más, si tú me quedas dos raperos ahí, tengo que rapear también. Voy a cantar la canción entera yo, porque eso lo hago cuando haga yo mi disco. Claro. Para decirte, mira, para complacerte. Mi disco, ya tengo dos, ADN, Evolution, y con talento y humildad. Que nada más que eso salga. Pero ya te digo, estoy haciendo este... El problema es que cuando yo estaba en los Estados Unidos, que estaba preparando el disco, desgraciadamente mi papá empezó a tener problemas de salud. Y yo decidí regresar a Cuba, y mucha gente en los Estados Unidos me decía, no vayas, que vas a perder la residencia, que manda dinero. Y yo dije, bueno, ¿cómo que mande dinero? Vamos a hablar de mi papá, ¿entiendes? De que va a morir. No es que se partió un pie y le van a poner un yeso. Ni que lo van a operar de un pulmón. Si fuese eso, yo mando dinero. Porque yo sé, bueno, una operación. Ah, preocupado, pero... Una operación. Pero es que no lo voy a ver más. ¿Cómo que mande dinero? ¿Por qué pastillas? ¿Qué mandar? No, ¿entiendes? Entonces yo decidí, que no me importaba la residencia, no me importaba eso, en ese momento que estaba hablando de mi papá. Vine para Cuba, estuve con mi papá hasta que partió. Y estaba todo el lío de la COVID y todo eso. Mi papá falleció de cáncer de próstata. No me hubiera que ver nada con COVID ni nada de eso. Y ya está, tú sabes, COVID, no se puede trabajar. Después se dejaron salir hasta las 9 de la noche. Y en ese tiempo aproveché para ir para mi estudio. NH Music, ahí con Naomi. Y lo que hacía era ir al estudio a grabar. Pero no se podía hacer conciertos, no se podía hacer nada. Dos años. Háblame de qué sentiste cuando, como tal, vuelves desiguales al espectáculo. ¿Y qué sentiste cuando fuiste a Johnny y viste que la gente no se había olvidado de desiguales? O sea, que desiguales sigue vivo. Eso, yo hago mucha metafísica. Y yo y José, ya eso es como decir que, ahora que me estoy haciendo el mejor en el sentido, ya sabía que eso se iba a llenar. Sino de que ya yo había vivido eso. Porque ellos, ¿saben lo que te quiero decir? Y yo y José, hermano, eso se va a llenar. ¿Cómo tú te imaginas esto? Y la gente que hace rato está llamando, que si es verdad o que si es mentira, que si es una bola. Y yo diciéndole a José, tú vas a ver. Y yo diciéndole a José, tú vas a ver. Porque hace rato que nosotros estamos hablando de hacer esto. Pero no teníamos una fecha. Y entonces lo único que tú le puedes decir a la gente es, sí se va a hacer. ¿Pero cuándo? Y yo, no sé. Y yo no sé, en mayo, en abril, en julio. Pero tú sabes que se va a hacer. Y entonces estás en la expectativa. Hasta que ya de pronto José me llamó y me dijo, Párate. Para mañana. ¿Sabes? Me llamó el jueves. Sí, como el jueves para... Que ya estábamos hablando de sí, 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 pero sin fecha. Y de pronto, mañana, cómo va mañana, sí, a correr todo el mundo. Y eso estaba... El viernes, el Johnny. ¿Yo vi los viernes? Como... Como los tiempos de los desiguales. Sí, ya tú venías con eso. Tú sabías. Es que se sabía. Yo no... Siempre estamos con la idea de que hay que trabajar para... Como se dice, ¿no? Es inevitable decir que no es así. Hay que trabajar para la farándula. O sea, la farándula es el que puede. El que tiene su negocio. El que tiene su dinero. El que puede. Claro. Tú sabes, el que puede. Que es el que va a estos shows. Pero... El que... Tres mil pesos un cartón de huevo, no puedo ir de ahí. No, la va. Es un show para la farándula, como bien dice. Entonces, hay que hacer uno... Es una tropical, una cosa... Que eso fue lo que José me dijo. Amor, ojalá y que todo se confirme. Que creo que sí. Y... Si esta entrevista es después de... Se sale después del concierto. Bueno, estoy diciendo que sí se hizo y todo quedó maravilloso. Si sale antes. Ojalá se dé. Ojalá se dé. Claro. Y entonces... Pues nada. La gente está esperando esto. Entonces, la gente de la calle, del pueblo, ¿verdad? Es el que tú no puedes dejar de cantar a los desiguales, ¿me entiendes? Claro. Yo me acuerdo que... Y yo estaba esperando eso. Que, o sea, que usted iba... O sea... Para casa que Polerollet Taller anunció también un concierto el sábado en la tropical, pero estaba Julián... No, eso fue un malentendido. Sí, claro. Porque José no sabía que Julián iba a estar ahí el sábado. Claro. Entonces, él me llamó a mí el jueves. Nosotros estábamos hablando de los días. Pero... Pero no del concierto. De nosotros, para todos lados. De los maridos, de los vecinos. El concierto no se va a hablar, coño. Y él me dice... Vamos a hacer... Viernes y sábado. Y yo me acordé. Yo creo que Julián, creo que Julián, pero no sé si será este sábado. Y de pronto veo... Que sale Juli... Diciéndole a José no sé qué cosa. Y la gente... Oye, Julián, que no sé qué. Está formando problemas. Porque dice que ustedes van a tocar ahí el sábado. Y yo digo... Ah, ¿era este sábado luego, Julián? Pero José no sabía nada. Después José lo dijo y todo, que yo no sabía eso. Incluso lo vamos a hacerle un miércoles. Porque él en Janana dijo... En broma, ¿no? Dijo... ¿Qué día abre la Tropical el lunes? Lo hacemos el lunes. Porque desiguales. Que eso es real. Esto no es a modo de especuladera ni nada de eso. Eso es una cosa que es real. Hoy mismo... Yo subo ahora mismo de que hoy a las... 1 de la mañana va a estar desiguales en la Tropical. Y hoy... Hoy lo voy a anunciar hoy. Y hoy... Se llena. O sea, desiguales. Si iguales, desiguales. O toda gente zona con Jacob. Ahora mismo está ahí. Ahora mismo... Bajándose del avión. Juega, aero. Para atopicar a todo el mundo. Ya no tiene que hacer más nada. Y se llena. Y entonces... Como él no lo sabía. Y Juli tampoco sabía que él lo sabía. Ya los dos empezaron a decir cosas. Hasta que... Espera, espera. Yo no lo sabía. No, tampoco. Y todo se aclaró. Y ya no pasó nada. Pero no. Y espero que... Creo que sí. O vi unas imágenes de Juli. Y... ¿Le dices el concierto a él? Sí, sí. A él. Y... Felicidades. Saludos a Macumba. Ahí me pasé hasta las 4 de la mañana en el estudio. Si yo quería pasar por ahí a mi hermano. Bendiciones, Juli. Te quedó súper el concepto. Estaba viendo videos y eso, hermano. Y pues nada. Y a Yomil, que se subió con nosotros. Y a todos los que estaban en el concierto. Nosotros también. Todos los duros. Faltaron otros cuantos que estaban de concierto. Claro. Pero... Los duros cuando yo miré para arriba. Los duros estaban ahí a mi izquierda y arriba. El payaso de los otros. Todo el mundo. Y yo... Wow. Ahora es que ustedes marcaron, bro. No. Para mí, miren. Si esa gente no van ahí, yo... Niño. Faltaron... Esa gente ahí. Que era un sábado. Era un viernes que esa gente podía tener concierto. Viernes. Estaba el paseo. Había varios años de la gente. Una onda que no. Vamos a suspender para ir al concierto de esta gente. Y esa gente ahí, mi hermano, en tu concierto de los desiguales. Y eso te levanta a ti un orgullo. Para lo mejor para ahí es un orgullo estar ahí. Ellos no saben que el orgullo es mío, que estés tú ahí en el mío. Claro. ¿Entiendes? Ustedes son los que llevan ahora mismo a la mano durísimo. Que no le dan comida a nadie. Déjenme cantar. ¡Ja, ja, ja! Bendiciones para todos los mofas. Les descargo, les descargo. A ver, Damien. Háblame. ¿Se puede esperar un disco de los desiguales? Porque hace un poco el taller habló en una directa hace un tiempo y dijo que iba a hacer un disco de los desiguales. Se está esperando un disco de los desiguales. Sí. Ahora lo que se está esperando es la mezcla y... ¿Cortar ahora? Sí, sí. ¿Sabes? Son pocos temas nuevos porque va a pasar esto que vinimos a hacer ahora aquí en el Johnny. Que nosotros ahora mismo no podemos hacer un disco de 12 temas. No. Porque el concierto va a durar 4 horas porque la gente, el público, va a querer escuchar Los temas clásicos. Los temas clásicos de los desiguales. Yo no te la quité. Exacto. Los temas que se volan. Se volan. Se volan. Sí, sí, sí. Son muchos. Entonces, hay que hacer, no sé, 5 temas nuevos. Sí, como para mezclar los nuevos con los... Para que vea que estamos aquí en 2023 pero... Te tiramos el tema que... Coge lo que yo sé que tú viniste a escuchar. Claro, claro. Exactamente. Que es lo que yo hago en mis conciertos, ¿me entiendes? Yo atraigo a la gente porque... Oye, a mí es desiguales. ¿Tú crees que cantas con los desiguales? ¿Tú crees? Bueno, sí, vamos a ir a riesgo. Vienen también de los desiguales porque mis canciones nuevas tú no las conoces. Te voy a cantar hoy. Y ese público viene, le doy lo que quieren escuchar. Y con su permiso, que es mi concierto, pero siempre pido permiso para cantarle un estreno. Y le canto el estreno y... Y ese tema, tranquilo todavía. Disfruten esto. Y poquito a poquito. Y en el otro lado, son tres temas míos. Dos de los desiguales, un estreno, tres de los desiguales. Y así, poco a poco, la gente va escuchando mi disco. Y es poco a poco, yo no tengo apura. Después de sacar Desiguales, tú vas a continuar con tu carrera de solista con moral. Vas a sacar tu disco y tu música. Desiguales... Sí, para explicar eso a la gente. Desiguales es... Y será un grupo que va a existir para siempre. No, el nombre de Segura está... Solamente, lo que hace la diferencia es que José, el Tiger, aunque mucha gente no sabe que se llama José, o el Príncipe, él tiene su proyecto, que es el Tiger, para que lo busquen en su canal, el Tiger. Y yo tengo el mío, yo soy Lion porque soy Leo. Cuando sea quien llame, sea quien llame y diga, yo quiero Desiguales, no al Tiger. Si tú quieres al Tiger, solo llámalo al Tiger, el Tiger va a ir. Y llama a Damián y Damián va a ir. Pero si tú quieres los Desiguales, sea el año que sea, en el mes que sea. Ah, tú quieres Desiguales, José, sí. Mira, están llamando no sé dónde. Desiguales va. Pero no es que ahora mismo la gente piensa que ahora, si uno es Desiguales va a dar una carrera de Desiguales. ¿Tú sabes lo que te digo? Si nos llaman. Junto y revuelto. No, junto y revuelto. Pero no es constantemente porque él tiene su proyecto en el mío. Ahora, si llama a una fecha que nos conviene a los dos, y llegar a un lugar donde yo sé que va a haber una pila de gente para que reciban esto. Hermanos, vamos. Y lo hacemos. Y viramos. Y yo Damián, José. ¿Sabes? Es así. Pero ustedes pueden estar seguros que siempre va a estar con... Llaman, esto, lo otro, y se hace. ¿Entiendes? Porque... Si eso fue lo último que yo le di, porque después yo hice un proyecto con Eduardo, los Duracos. Sí, me acuerdo. Con Edicaz, sí, coño. Con los... Hicimos los Duracos, que vinimos para acá y también hicimos una pila de provincias también. Y yo mismo me quedé así. Incluso me pasaba lo mismo. Tenía que cantar el tema de los cuatro y Dedicada para que... ¿Entiendes? Porque Eduardo otra generación no lo conoció aquí. Porque Eduardo se fue allá con Dedicada. O sea, después de los cuatro y después Desiguales. Pero Eduardo ya se quedó más allá con los de Miami. Y la otra generación como que... Y funcionó y quedó súper bueno y todo. ¿Entiendes? Hicimos una gira buena por las provincias y esas cosas. Pero con Desiguales es lo último que di en el sentido ya de pegado, pegadera. Y es lo que la gente conoce. Y entonces ahora cuando la disquera tenga ya la fecha de lanzamiento de ADN. Que es el primer disco que hicimos. Yo como solista ya. Yo te llamo y te digo... Oye, te voy a mandar para esas cosas para que ya digas ya que el disco ADN salió. O un video. Porque el video no vamos a tener que esperar tanto porque... Ya esta semana vamos a empezar ya con dos videos. Entonces... Coño dame en serio. Te quiero dar las gracias por aceptar la entrevista. Vosotros vienes...